de la provincia de Huancayo culminó el ciclo de debates de candidatos a la alcaldía de la provincia de Huancayo con el versus más esperado entre Clotilde Castillón Lozano por el partido político Unión por el Perú y Henry López Cantorín por el movimiento político Perú Libre, ex compañeros de las filas de lápiz. A continuación les mostramos lo que fue este esperado encuentro. Crear una cultura de valores en los trabajadores, especialmente la honestidad, porque ello puede limitarse tranquilamente como una institución donde yo pertenecí, que fue la SUNAR. Cuando hablamos de corrupción también hay que hablar y decirlo, aquellas organizaciones políticas que están logrando hacer una campaña con, digamos, de una manera muy onerosa, entendemos que están comprometiendo la gestión. En ese sentido, personalmente, quiero decir que mi campaña es bastante austera, bastante, digamos, franciscana. ¿Cuáles serían las acciones que tomarían referencia a la Plaza Constitución si llegase al Sion Municipal? Yo le gustaría preguntarle a la señora Clotilde Castillón, ¿cómo hace su campaña? Y de igual manera, ¿cómo plantea su gestión en una futura gestión, en un, en digamos, cuando ella pudiese acceder al Sion Municipal? De manera rápida, la Plaza Constitución, entendemos que ya los regidores están avanzando en ese tema y válidamente, vamos, tengo fe y confianza de que ellos van a encaminar un tema propio para llegar a Contraloría. Vamos a dejar en Contraloría esto. Con respecto a la campaña, definitivamente, vuelvo a repetir, ¿no? Quien hace una campaña muy austera, muy austera, no va a tener compromiso con otras, con otras instituciones, con empresas, con militantes, en fin, ¿no? Este, tratamos de no hipotecar. Al parecer, aún quedan sentimientos entre estos excompatriotas, a los que hoy se para el mismo objetivo de tentar el sillón municipal de la provincia de Huancayo, para lo cual hacen uso de su mejor argumento, para convencer al electorado de quién es el mejor. ¿Qué va a hacer para luchar contra la corrupción? Ojalá esto te pueda ayudar a decir mejor tu mensaje, primero, segundo, y bueno, pues cuando hablamos de corrupción, también hablamos, pues, de lo que pasa en las obras, ¿no? A veces hay muchas obras inconclusas, no se termina, se inicia, y a veces cuando se inicia una obra y no se termina, este, y pasa el tiempo, o de repente, por cálculos políticos, lo dejamos ahí a medio, es una incorrupción, ¿no? Y eso, cuando de alguna forma usted fue gerente del gobierno regional, casi todas las obras han quedado inconclusas. me gustaría reiterar, como el 2014, más bien, ella defendía, y sobre todo en este caso, me encumbraba como uno de los mejores profesionales, y yo digo, no es esa la manera de actuar, si bien es cierto, son caminos distintos que hemos tomado, pero finalmente el respeto de antemano prima ante todo esto. Henry es muy apasionado en los puentes, ¿no? Decirle que Puente Labreña, este, va a ser habilitado con cuatro carriles, por el gobierno regional, el puente, este, digamos, San Fernando también, bueno, pero quisiera preguntarte, ¿qué planes tienes para nuestros hermanos, para el transporte de nuestros hermanos con discapacidad, que no lo has mencionado, de repente por la falta de tiempo, o porque no los consideras? Este es uno de los momentos donde la consejera Clotilde intenta clavarle un puñal a su contrincante, pero a la vez intenta caerle bien a los señores ambulantes, para no perder su voto. Se ha creado toda una situación propia, te traslado esta preocupación de los ambulantes que he conversado, este, una situación en la cual los vas a desalojar, entonces creo que sería momento oportuno en que aclares, sé que no es esa tu, digamos, tu posición, porque también conozco la forma como de repente puedas pensar, porque recuerdo que eres ambulante, vienes de la cuna de ambulantes, pero decirte, ¿no? Que nos aclares que no va a haber ese tema propio de desesperación de los señores ambulantes y decir, pues, aclarar, ¿no? Yo tengo mucho respeto a la, a la, a los comerciantes ambulantes, porque si soy abogada es gracias a una mujer y madre que siempre vendió comida de forma ambulante. Asimismo, para la próxima, prestar más atención al debate, señor Henry López. Textos prácticamente son insuficientes, me gustaría preguntar, ¿dónde se ubicaría la biblioteca municipal, ya que nosotros lo hemos considerado, que va a ser parte del nuevo centro cultural Huanca que estamos planteando y que sería la construcción en donde hoy es el ex coliseo municipal? Bueno, al parecer no ha estado atento, el señor Henry López no ha hablado de biblioteca municipal, porque es un tema propio, este, complementario a lo que estaba proponiendo que los jóvenes deben iniciar desde temprana edad el talento de poder escribir, de poder proyectarse con obras literarias propias de ellos. Estos fueron los momentos en los que ambos candidatos intentaron hacer prevalecer sus propuestas en este debate. Mientras tanto, en la encuesta de las redes sociales, quien obtuvo mayor aceptación fue Henry López con un 64%. En caso de que las propuestas expuestas en este primer ciclo de debates no fueron lo suficientemente convincentes, el plan de gobierno de cada candidato lo podrá encontrar en la página web del Jurado Nacional de Elecciones.